Hola, buenos días para todos y todas. Hoy les comparto la pregunta. En cierta ocasión, durante mi segundo semestre en la escuela de enfermería, el profesor nos hizo un examen sorpresa. Leí rápidamente todas las preguntas hasta llegar a la última. ¿Cómo se llama la mujer que limpia las cosas? ¿Cómo se llama la escuela? Seguramente era una broma. Yo había visto muchas veces a la mujer que limpiaba la escuela. Era alta, de cabello oscuro, unos 50 años. ¿Pero cómo iba a saber su nombre? Entregué el examen sin contestar la última pregunta. Antes de que terminara la clase, alguien le preguntó al profesor si esa pregunta contarían para la calificación. Definitivamente, contestó, en sus carreras ustedes conocerán a muchas personas. Todas son importantes. Ellas merecen su atención y cuidado, aun si ustedes no les sonríen y dicen hola. Nunca olvide esa lección y supe luego que su nombre era Dorothy. Todos somos importantes. Y esta es una lección maravillosa porque muchas veces nos conectamos con un ego donde creemos que solamente es importante entablar relaciones interpersonales con las personas que nos pueden servir en algún momento. Para algún favor, para un empleo, para algún proceso que se vaya a hacer. Y se nos olvida que todos somos tan vitales y tan importantes. Que en la humildad y en el reconocimiento del ser humano, del valor de cada ser, es donde está el éxito en las relaciones. Y cuando tenemos éxito en las relaciones, triunfamos en la vida. ¿Cómo te relacionas tú con los demás? ¿Qué tan selectivo eres? ¿Cuántas veces miras a las personas por encima del hombro? ¿Por los recursos que tiene? ¿Por el estatus social? ¿Por los conocimientos que posee o no? Feliz y amoroso día para todos. Chao. 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 Gracias por ver el video